Y la Policía Nacional apresó al presunto autor en participar en una balacera por un punto de drogas donde resultó muerta la niña Carrasco Campuzano de 12 años. Hecho ocurrido el pasado 15 de abril en el sector de Mandinga, Villafaro, en Santo Domingo Este. Se trata de Sterling Bardera, apodado Vitico Caramala de 21 años, quien fue capturado en el sector Cancino II de ese municipio. El agresor será sometido a la justicia en las próximas horas a través del Ministerio Público. Y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación informó el cierre nuevamente del puente presidente troncoso del río Jaina a partir de este sábado 26 a las 12 del mediodía hasta el lunes 28 a las 6 de la mañana de este mismo mes. El ingeniero Ramón Gómez Estrella, presidente de proyectos industriales, destacó que el cierre será de las dos vías para renovar las juntas por otras procedentes de Alemania y dar mantenimiento del mismo. Los vecinos que utilizan la importante vía a Asia y desde la región sur deberán transitar por la autopista 6 de noviembre. Y un ex soldado del Ejército Nacional y que ahora es un ferviente hombre cristiano pidió a la madre de su hija Marisol de la Cruz, residente en la comunidad de Cienfuegos en Santiago, contactarlo para poder ver a su hija, la que no ve desde el 1993. Leonardo Montero Bautista dice que tuvo que salir desde Santiago por las amenazas de los familiares de su expareja y que desde entonces no sabe nada de su hija que ahora debe tener unos 21 años. La última vez que ella vino, la niña tenía 6 meses nacida y yo con miedo de perder mi vida, pues no volví al lugar. Pero hoy, a través de NCDN, yo le estoy pidiendo a Dios y a NCDN que a ver si por favor me ayudan a encontrarme con mi hija, ya que no como el de ellos, como padre de crianza, pero por lo menos quiero conocerla, porque yo también tengo otra familia que también me gustaría que yo la conociera. Montero Bautista está esperando que a través de NCDN y Multimedios del Caribe, su hija o su expareja puedan contactarlo al teléfono 829-851-9494, ya que tiene otros hijos y sueña con verlos juntos.